Y hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero enseñar, bueno, cómo celebro San Juan porque al fin y al cabo lo voy a celebrar con mi mejor amiga, Abril y bueno, si no sabéis de qué se trata, que lo dudo mucho, pero para quien no lo sepa básicamente es un día en el que todo el mundo cena con su familia, con sus amigos, con quien sea, y también se va a sentir petardos, pero antes de todo os voy a enseñar lo que he estado haciendo el día de hoy, porque hoy he tenido un día súper, pero que súper movido así que, ¡empecemos! Bueno chicos, estamos aquí en Paradex hamburguesería de Barcelona que ya lo han inaugurado, o sea ¡qué guay! Ya está, ya está, ya está todo hecho, así que ahora os voy a enseñar por dentro todo, hay un montón de gente, de verdad, o sea, muchísimas gracias, mirad cuánta gente hay cola hasta casi el final de la carretera y bueno, les quería deciros que muchísimas gracias a todos, de verdad, ahora os voy a enseñar la parte de dentro, porque la verdad es que es una locura, de verdad, o sea, es que me encanta el rollo que tienen, de verdad, todo neón súper bonito ahí, pues bueno, me encanta, ahora os lo enseño y empezamos con esto que entras y de verdad que encontrarle esto es una pasada, aquí hay un montón de gente, pasamos y podemos ver todo, 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 mirad que bonito yo la verdad es que estoy súper yo la verdad es que estoy súper agradecida con esta porque sería de verdad mi favorita y nunca voy a decir lo contrario, así que muchísimas gracias por todo, por haber venido y por todo, os quiero un montón he hecho un montón de reels, fotos he firmado mucho y me encanta así que seguimos con el vídeo vale chicos, ahora estoy yendo para otro sitio y os preguntaréis que qué sitio es, hombre pues yo obviamente os lo voy a decir, pero solamente os lo voy a decir cuando esté en el sitio ahora, a ver, el sitio no tiene mucho especial, o sea, voy a ir a un bar pero lo que voy a ir a hacer a un bar, vale, o sea, lo especial es lo que voy a ir a hacer a ese bar así que cuando llegue al bar os lo cuento y lo veréis porque es una pasada bueno chicos, vosotros ya sabéis que yo desde muy pequeña que hago teatro y que bueno, pues hago estas cosas, ¿no? tipo de actuar y estas cosas pues aquí tenemos a la persona que me impulsó a empezarlo todo y fue, bueno, pues sí, mi profesor de teatro que yo tuve desde el inicio que me impulsó a hacer todo esto bueno, a ver, yo no voy a hablar por ti, Paco, a ver, dilo que eres pues nada, me presento, yo soy Paco Moreno, ¿vale? yo soy el que fue el primer profe de Ari y nada, pues soy profesor de teatro, actor de teatro, de cine, de series y amo la cultura general así que bueno, ya lo habéis escuchado y ahora os voy a explicar qué hace aquí mi profesor de teatro porque la verdad es que es un poco raro, ¿no? venía a un bar con mi profesor de teatro, vale, vale, ahora os lo enseño este corto va sobre cómo eran los videoclubs de los años 80 y 90 y tú eres la voz de la niña que habla al empezar el cortometraje explicando la historia de lo que va a pasar y empieza el corto y acabas el corto bueno chicos, yo ya he acabado de hacer mi voz en off porque era una voz en off para una peli, como podéis ver y bueno, ahora vamos a otro sitio que, bueno, vais a flipar porque, bueno, el mío así que ahora voy a, ya sabéis, bueno, que el día 5 voy a hacer pues una quedada con todos pero, a ver, un evento, vale, pero la cosa es que no voy a hacer eso porque es el día 5 voy a estar con los delfines en Marieland, mirad, ya estoy yendo para la puerta para ir a tocar los delfines, por eso tengo aquí el bañador y bueno, que me hace mucha ilusión la verdad porque desde muy pequeña que ha sido a mi sueño tocar a un delfín y tocar a un animal marino y creo que me voy a bañar con él, así que ¡qué ilusión! madre mía esto me han puesto la tabla más pequeña y aún me queda un poco, que me asombra un poco pero no pasa nada eh, la cosa es que yo pensaba que me iban a poner unos pantalones o algo, pero no me han dejado un bañador aquí, pero aparte de abajo y la de arriba, pues, toma esa camiseta así que, ¡buah! voy con los delfines vale chicos, ya estoy aquí, que estoy justo en la puerta de abril y como podéis ver, la pandilla que tenemos ya está en la piscina, como podéis escuchar las ratas calvas no me han quedado a esperar, pues a la próxima que yo venga a casa de abril y me baño y ellos tenga que venir producción bueno, no pasa nada así que la próxima vez que ellos tengan que venir y yo venga primero no les voy a esperar para adobeñarme sí, claro, lo llevamos claro hola, eh, gracias por esperarme de nada vuestra paciencia es cero pata cero así que bueno, me voy a poner el bañador y vamos a empezar este día de San Juan vale chicos, ya tengo el bikini puesto así que me voy a meter ya la verdad es que yo no voy muy bruscamente yo voy por las escaleras que para eso están y me voy a meter ya aunque espero que el agua no esté muy fría porque la verdad es que a mí no me gusta el agua fría ay bueno, vale, está bien ari, pero no te metas no te tires porque es que harta ya sabes que no te deja y te puedes ahogar que sí hombre, que esta no cubre mira, si llega hasta la alan, venga, como no voy a llegar yo ya, pero tú no sabes nadar me puedes enseñar, pero la alan tampoco sabe nadar ¿a que no, Alan? no, pero como te me ahogues luego va a ser culpa mía que te calles abril ya verás tú que harta vale, 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 a ver si abril me enseñas a nadar a lo mejor estaría bien amiga y si en todo caso me ahogara le diría a Arte que es tu culpa porque siempre es tu culpa hola, que rata pero si es tu piscina es tu culpa además si estás en la piscina no me vais a desplazar pero te has metido tú, perdona toma, toma, toma como en ti abril ¡aparta! ¡aparta! bueno y ahora sí que soy oficialmente empezado la noche de San Juan vale chicos, pues acabamos de salir de la piscina abril y yo, nada un rato para enseñaros pues los petardos que tenemos vale, porque obviamente entre todos hemos encontrado un montón de petardos claro, osea que os vamos a enseñar lo que nosotros vamos a tirar porque nos lo hemos repartido todos obviamente y cuando vamos a tirar los petardos nos vamos a poner la ropa pero ahora solo queremos enseñaros los petardos así que vamos a enseñarlo vale chicos, pues de momento vamos por lo flojo porque no queremos tampoco tirar un cohete ya que sabemos que también los perros y los animales sufren cuando tiramos petardos y tampoco queremos tirar cosas muy fuertes aparte que yo me asusto también nos asustamos nosotras vamos a tirar sobre todo estas bombillas que yo en mi puñetera vida las he tirado bombillas se pueden llamar también perfectamente bombillas de las gordas y la verdad es que las fuentes y esas cosas las van a ceder producción vale? si de hecho que tiene mil bombetas osea tienen cincuenta tenemos esta fuente que no es un cohete vale? los cohetes son lo que asustan las fuentes son eso que sale super de colores vale? pues es eso luego tenemos las bengalas que estas si que las he encendido pero yo no lo considero un petardo yo lo considero una cosa de decoración y luego tenemos esto es super típico ya y luego tenemos todo lleno de bombillas de estas por último de fuerte tenemos este pim pam pam que es otra fuente y lo demás ya son bombillas de estas raras y bengalas de estas y ahora pues tenemos todo esto que son bombillas todo que aparte por cierto hay estas cosas bueno hay esto para encender las fuentes porque te veo que te me quemas o que enciendas la gaza yo que va pero si lo va a encender producción yo eso no lo enciendo no voy a tocar eso y mira que conozco a gente de mi clase que tira fuentes y de todo de todo yo no lo entiendo de verdad a mi me da mucho miedo entonces yo respeto los petardos tiro petardos pequeños por precaución y bueno chicos ahora si que si vamos a esperar que se haga un poquito de noche porque aquí de día no tiene gracia si se llama noche de san juan para tirar los petardos ahora vamos a esperar que se haga de noche y tiramos los petardos vale Ari pero una cosa nos vestimos antes de tirarlos obviamente justo lo iba a decir abrir más lejos la mente vamos a esperar a todo y nos vamos a vestir ya y aquí estamos con la pandilla zapatilla que si nos hemos puesto ya por fin un nombre no podías ser pandal moco cosas normales pues no pandilla zapatilla me cuesta muy guapa el nombre así que vamos a presentar a la pandilla zapatilla obviamente y aquí tenemos a daniel cani el cani daniel cani aquí tenemos rubeniqui el de la sortiqui el que rubeniqui el de la sortiqui aquí tenemos ariancita radiancita aquí tenemos a ley de abril con que roma de ley de abril a ver ley de abril no la comandante pepe y yo la cubrimos un poquito como comandante y aquí tenemos a no a la pirómana que no me eso me ocurre ninguna roja yo no a la nois comandante de elite y por último pero no menos importante la más importante del grupo Lola Lolita fumando el mar la abuela Loli que nos ha preparado toda esta comida y que muchas gracias a ver por otro lado tenemos a adria que es mini bisbal o más conocido por su profesora como adriancito si esta haciendo esto te quiero y luego tenemos a alan el dinosaurio asi que un aplauso por todos ahora abril cuando acabemos de cenar y eso y picar y todo vamos a tirar petardos porque tu si que has tirado petardos verdad abril si 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 yo he tirado petardos perfecto ahora acabamos de cenar y vamos a tirar petardos vale chicos para probar vamos a empezar con una bombilla que es lo mas pequeño de todo el mundo oseaoh que quien no sepa usare istor de verdad que yo me visto un tutorial y solo estoy ando coun … que si好像 me he dopo un tutorial para … que si hombre mi primera vez tiene que ser especial asi que … abril … 3 2 1 inmigración a통 abril me ha dado la mano abril es que ? ¡Abril, Abril, Abril! ¡Ari, Ari! ¡En serio, en serio! ¡Abril! ¡No, no, no! ¡Pero es que...! ¡No, no, no, no! ¡Alberto, corta, Alberto! ¡Alberto, Alberto, corta! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Alberto, corta ya!